Esta noche hablaremos de economía. El gobierno habla de una gestión de crecimiento sostenido en la economía que para la oposición siempre fue debido a los altos precios de los recursos naturales en el país. En el 2020 se ha registrado un decrecimiento de la economía que no se veía en 67 años. Para este año entidades internacionales como la Cepal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento de la economía boliviana superior al 4,5%. Para algunos analistas económicos esto se debe a un efecto rebote tras la caída y las cifras del 2020. ¿Esto es así o no? Hoy vamos a hablar de economía. ¿Cuánto ha afectado la pandemia del COVID-19 a la economía boliviana, pero también a la economía mundial? ¿Cómo ha manejado el gobierno de Luis Arce, que está a pocos días de cumplir 11 meses de gestión? ¿Cómo ha manejado la pandemia? El gobierno ha garantizado vacunas para el 100% de la población. ¿Esto es suficiente? Ayer se ha anunciado que los menores de 16 y 17 años también van a recibir vacunas contra el COVID-19. ¿Qué sigue después? ¿Se ampliará o no la edad? Hoy hablaremos de economía y de salud. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto, como es característico, este programa no es nada sin sus Irreverentes. Alem Kisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches al invitado y muy buenas noches al público presente. Nuestra Irreverente, Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Una noche más a su lado. Esto es muy divertido. Buenas noches a todos. Nuestro tercer Irreverente, Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Alem. Muy bien. Isabel, Andrés, es un gusto compartir con todos ustedes. Y nuestro cuarto Irreverente, Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Bueno, y hoy tenemos a un quinto elemento que se suma. Un invitado especial, porque vamos a hablar de economía. Y es por eso que hemos convocado al economista Abraham Pérez, que gentilmente ha accedido a esta invitación. ¿Cómo está, Abraham? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial y un abrazo a todos los televidentes. De este canal prestigioso. Y un saludo también a los cuatro Irreverentes. Muy bien, Abraham. Vamos a hablar de economía, que es su expertiz. ¿Cómo vamos en este 2021, en el que poco a poco parece que la economía se va reactivando? ¿Es una percepción del gobierno la reactivación de la economía, o es algo que se puede demostrar, fácticamente? Bueno, primero que la recuperación de la economía se informa en términos cuantitativos, en términos de gráficos, de cuadros y de números, por instituciones especializadas en la materia, como es el INE, y también por estudios que hacen los organismos internacionales, como es la CEPAR, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tienen oficinas aquí en La Paz, y también expertos que estiman lo que va a suceder con la economía boliviana durante este año, y también suelen estimar para el siguiente año. Y este año, a principio, por ejemplo, la CEPAR a principio del periodo estimó un crecimiento de 5.5%. Tuvo que hacer un ajuste a la baja, en su último informe, al 5.1%, y bueno, espero que posiblemente haga algún ajuste, ya sea a la suba o a la baja. Por su parte, el convenio entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, es el convenio fiscal financiero, que se estiló a hacer desde el 2006-2007, porque antes no se hacía este convenio fiscal financiero, y más bien los convenios eran unas cartas de intenciones que obligaba a hacer el FMI, por las características que se tuvo en el anterior modelo, el hecho de que el FMI imponga o sugiera algunas medidas sobre política económica. Ahora, Abraham, ¿a qué se debería este crecimiento en la economía este 2021? Si nos puede, en un minuto, decir los tres, cuatro factores que promueven este crecimiento. A ver, pero primero es importante, es importante tomar en cuenta el castigo que va a tener la economía boliviana, ¿no? A diferencia de las otras economías de la región, prácticamente va a tener un triple castigo. Uno, la crisis de la economía mundial, la crisis de la economía mundial que no se resolvió desde el 2007-2008 y debía reventar esta, ¿no? De todas maneras, esa economía mundial el 2018. El 2018-2019, obviamente que desde el 2014 nos va a hacer efecto a la economía boliviana, sin embargo, la paradoja, hay una paradoja, una contradicción en el comportamiento de la economía boliviana que no se deja arrastrar como los otros países vecinos, por ejemplo, de esta crisis del 2007-2009. El segundo castigo, obviamente, fue el golpe. El golpe de estado en el cual se toman decisiones que estaban vinculadas a transformar el modelo económico, o sea, de estar en ese modelo social comunitario, como lo califican, o el patrón social comunitario, pues se toman medidas que frenan a la dinámica de la economía boliviana. Y luego viene la pandemia. Ese triple efecto negativo en la economía boliviana va a ser que, bueno, en la pandemia prácticamente queden cerradas todos, o la mayoría, casi todos los negocios que tengan que ver con turismo, que tengan que ver con producción, aunque, aunque los datos nos muestran que el sector agropecuario no frenó en su producción. Es decir, en el sector, en el campo, en la producción del campo, siguió produciendo la economía campesina, los empresarios también agrarios siguieron produciendo de tal manera que al final del año 2020 resulta que la producción, por ejemplo, de granos en el oriente aumentó en relación al 2019. Y esto es también paradójico. Lo que sucede es que en las áreas rurales, es decir, en el campo, no hubo el contagio que hubo en los centros urbanos. De ahí que nosotros consideramos que, por ejemplo, el bulo-bulo, el litio, la construcción en el mutum no debería haber parado. Si no paraba eso, pues hubiésemos tenido un poco más de ingresos por las exportaciones de estos productos. Pero, bueno, se frenó intencionalmente. Ahora, evidentemente, mis colegas, algunos economistas de mis colegas hicieron esta figura del rebote. El rebote. Evidentemente, todas las economías en el mundo y en nuestra región frenaron su actividad económica y, por lo tanto, entraron en una crisis de demanda y también de oferta. Una crisis de demanda y oferta. Entonces, cuando empieza a pasar la pandemia y se empieza a abrir la actividad económica, dependiendo de la fortaleza, de la capacidad instalada que tiene la economía, es más o menos común. Entonces, va a dar un rebote que va a rebotar o más alto o más bajo. Es decir, como una pelota cuando tiene más aire, pues va a rebotar y va a subir más arriba. Y en el caso de Bolivia, evidentemente, nuestra fortaleza, nuestras instalaciones, tenían una fuerza que están permitiendo justamente esta recuperación. Abraham, vamos a hablar de este y otros temas, pero ahora los protagonistas son los irreverentes. Alem Quisbert. No, prometí que no ibas a empezar. Vamos, Gabo. Pregunta. Bueno, sí, ya. Estás cumpliendo la promesa. Estoy prometido. Bueno, es bueno. ¿Qué ha pasado, Abraham, para que Bolivia desarrolle una actividad económica en abril 5,2%, mayo 8,3%, junio 8,7%, julio 9,2%. Indicadores del INE que nos hacen ver que precisamente la actividad económica ha tendido a impulsarse más todavía, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el modelo, dos modelos diferenciados de sistemas económicos, o tiene que ver por el propio paso también de la pandemia hacia una fase de mucho más dinamismo económico. Ya, es lo que ya comenté, ¿no? Algunos de mis colegas, sobre todo aquellos que están formados en la economía convencional, es decir, la neoclásica, hicieron las curvas y plantean que todos los países nos recuperamos rápidamente por efectos de bote. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el efecto rebote, que rebote más alto, que rebote más bajo, depende de la capacidad instalada que había en Bolivia. Por ejemplo, si Bulo Bulo no hubiese sufrido ese daño que le hicieron, le quemaron una turbina, que tuvieron que pedir a una fábrica, no sé, hacen turbinas todos los días en serie, ¿no? Y por lo tanto, se tuvo que pedir a una fábrica de turbinas para que pueda elaborar esta turbina y, es decir, hace como dos o tres semanas empezó a funcionar, ¿no? Si Bulo Bulo no hubiese sufrido ese daño, seguramente el rebote hubiera sido un poco más alto. Hay una capacidad instalada en ciertos espacios económicos de Bolivia, como es el caso de Santa Cruz, como es el caso del Alto. Es por eso que los datos de hace un mes, más o menos, aclararon que los centros urbanos, ¿no?, que se recuperaron más rápido que los restos, fueron Santa Cruz y el Alto. Es porque hay una capacidad instalada. Entonces, la capacidad, inmediatamente la pandemia empieza a bajar y se empieza a vacunar para que ella, se empiece con la actividad económica, obviamente estos sectores con la capacidad instalada, pues reaccionaron más rápido que los otros departamentos, digamos, que los otros centros urbanos. Y las cifras que tú me das es una medida que hace el Instituto de Estadística que se llama el IGAE, que es el Índice General de Actividad Económica. Es una estimación que se hace, es similar al proyecto interno bruto, sin embargo, tiene algunas, más que debilidades, sino unas aceleraciones en su medida. El IGAE, pues es calculado para cada mes y está mostrando que el IGAE cada mes está aumentando, evidentemente, en términos de la recuperación o del crecimiento, ¿no? Alem, ahora sí. Sí, gracias Diego. Nos has mencionado de que entre el 2019 y el 2020, la agricultura o el agro del oriente ha generado mejores réditos económicos hacia la economía nacional. Viste el ejemplo de que si el Mutum no hubiese parado por el tema pandemia, la lógica económica o las ganancias económicas hubieran mejorado para el sistema económico de Bolivia. Mi pregunta es, bajo este criterio, ¿el modelo social, comunitario, productivo que plantea el MAS sigue bajo la misma lógica o la misma vieja lógica de exportar o morir? No, la lógica del exportar o morir es la lógica del modelo anterior, es decir, del modelo neoliberal, ¿no? Porque en el modelo neoliberal lo que nos hicieron creer desde las organizaciones internacionales es que debíamos convertirnos en países esencialmente exportadores, ¿no? Y que los bienes que necesitamos para consumir adentro los podríamos importar de países que tengan unas ventajas comparativas mejores que nosotros, ¿no? De los que debíamos importar. Esa era la lógica del modelo neoliberal, exportar o morir. De tal manera que en esos 20 o más de 20 años, todos los productores de todos los sectores, yo escuchaba decir incluso a los que producían papa, a los que producían quinoa, es decir, queremos exportar, ¿no? Y no pensaron en el mercado interno, porque en el mercado interno también, pues, consumimos quinoa, por ejemplo, ¿no? Esa fue la lógica. La lógica de este modelo que denomina desde el gobierno el modelo social comunitario productivo, que yo más bien desde mi punto de vista, desde mi formación económica, lo analizo desde el punto de vista del patrón, del patrón de acumulación social comunitario productivo, ¿no? Que tiene más elementos para poder entender lo que está sucediendo en la economía boliviana. Ahora lo que sucede es que el gobierno actual, pues, planteó el retorno a ese modelo, ¿no? Porque el gobierno de la dictadura lo que quiso es, en los pocos meses, en realidad en los tres primeros meses, casi destruyó eso al frenar la producción de estos sectores estratégicos, estratégicos. Ahí está EASBA en La Paz, que ya estaba a punto de entrar a la fabricación de alcohol, por ejemplo, ¿no? Frenaron la producción cuando en la pandemia nos podía mucho servir la producción de alcohol, que siendo una empresa del Estado, siendo una empresa pública, podía distribuir, por ejemplo, el alcohol de manera gratuita a aquellos sectores que no tienen plata ni para comprarse una botellita de alcohol, por ejemplo. Pero la frenaron porque querían cambiar el modelo. Eso estaba clarísimo, ¿no? Incluso en los discursos de los ministros del golpe, como el caso del señor Rojo, que decía, no, yo estoy de acuerdo con el mercado, y nosotros queremos que funcione el mercado y punto. Así, un retorno muy violento, por cierto, muy violento, con muertos, un retorno a ese modelo neoliberal cuya consigna era justamente el exportar o morir. Este modelo, cuando se recupera, digamos, el más, el mando en la política a través de la democracia, lo que va a plantear es inmediatamente, inmediatamente la solución de la crisis de demanda y de la crisis de oferta. Y se van a hacer las medidas justamente para recuperar tanto la oferta como la demanda. Abraham, compañeros, les propongo irnos a una pausa, pero vamos a seguir con nuestro entrevistado, vamos a seguir hablando de temas económicos. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la Aduana Nacional comisó bolsas de soya, fruta, harina de trigo, maíz en grano y demás alimentos en Santa Cruz y Tarija. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Se intervino vehículos con prendería nueva y usada en Pando, Tarija y La Paz. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones en mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Un programa para romper el cerco mediático. Somos un medio alternativo. De ideología contra hegemónica. La Resistencia TV. Análisis integral de la coyuntura nacional e internacional. Te esperamos todos los domingos. Desde las 20 horas. Por Avia Yala Televisión. A esta actividad yo me dedico desde mis 12 años. Las trabajadoras del hogar, nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las horas de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Nos afecta el desgaste físicamente. Cuando vine a la ciudad ilusionada, trabajar y estudiar por mejor vida. Con ese trabajo he podido sacar adelante a mis hijos. Entonces es un trabajo muy sacrificado, múltiple y con largas jornadas laborales. Sí, yo creo que nos va a beneficiar en gran manera porque hoy por hoy estábamos automedicándonos. Una trabajadora, si es que se va a poner mal de salud, va a poder acudir a la Casa Nacional de Salud. Tenemos ese derecho. Eso seguro está bien para todas las compañeras, los que trabajan las casas. Su gratitud es siempre, va a ser infinito. Y este es un reconocimiento a los derechos de nuestras hermanas, hermanos, trabajadoras del hogar, por todos los servicios que realizan. Estamos saliendo adelante. 341 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Los invito a que me acompañen todos los domingos por Avia Yala Televisión en Gestoso Global a las 19 y 30 con las entrevistas a las personalidades más relevantes de Bolivia y el mundo. Los espero. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Seguimos en esta noche irreverente, hoy hablando de economía y salud. A casi 11 meses de gestión del gobierno de Luis Arce. ¿Cómo se han manejado estos dos temas tan delicados, no solo para nuestro país, sino también a nivel mundial, donde se han discutido los sistemas de salud, si son o no eficientes, la participación del Estado en la economía? Y de eso estamos hablando esta noche junto a un invitado especial, el economista Abraham Pérez, que nos acompaña. En la última intervención, ya le había hecho la pregunta a Alem, ahora es el turno de Andrés. Y de ahí seguimos nuevamente con la ronda. Abraham, muchas gracias. Gracias, de mí mi consulta tiene que ver en parte de lo que has hablado. Tú has hablado de ciertas condiciones que tenía el país en términos de producción, de servicios, que han permitido esta reactivación. Que no sencillamente se puede relacionar un rebote natural, automático, sino que habían condiciones que tienen años de haberse implementado. Sin embargo, yo te quisiera preguntar, dentro de esas condiciones, qué está haciendo el gobierno, o sea, cuál es su margen de maniobra para que estas condiciones se pongan a trabajar en beneficio de la reactivación. Suelto ahí, por ejemplo, un elemento, que igual me gustaría que lo comentaras, que está en las cumbres de reconstrucción económica, llevándose semana a semana en todos los departamentos, en los cuales hay lineamientos, como por ejemplo, de sustitución de importaciones, participación social. Me gustaría conocer tu visión del margen que está en el gobierno para mejorar la economía. Bueno, lo primero que se comprometió a Luis Arce, que por cierto es mi colega, porque es docente también de la UNSA, fue retomar la inversión pública. La inversión pública que había sido prácticamente frenada, y esto es lo que está cumpliendo. Luego, la solución de la crisis, básicamente se manifestó en todos los países, no solamente en el nuestro, como una crisis de demanda y como una crisis de oferta. Es decir, incluso la demanda por alimentos, no había plata para comprarse los alimentos, sin embargo, hay algunos detalles acá. Yo estuve hace como dos meses en la zona sur, de donde traemos a los mercados, y los compañeros campesinos ahí me decían, nosotros hemos producido, o sea, no hemos parado de producir. Y si habíamos tenido el producto, lo que pasa es que íbamos, y los municipios de La Paz no nos dejaban entrar con nuestros productos. Entonces, semejante perjuicio, pero además, perjuicio para ellos, pero además dentro de los mercados de La Paz, evidentemente había gente que no tenía recursos para poder comprarse alimentos. Y ahí vino el compromiso del gobierno de Arce, en el sentido de el bono de la hambre. El bono de la hambre es una medida de demanda, es decir, para dar los mil bolivianos a aquellas familias que estaban prácticamente secas porque habían perdido su trabajo, comerciantes minoristas que no podían salir porque había esa restricción. Este bono de la hambre es básicamente una medida de dinamizar la demanda interna. Y por el otro lado, hay que recuperar la oferta, hay que recuperar que los productores que no vendieron nada, que algunos tenían deudas, hay una medida importante que es aquel crédito que tiene que ver con la sustitución de importaciones, aquel crédito que tiene un interés del medio por ciento anual, prácticamente nada. Y entiendo que tanto el BDP como el Banco Unión están dando estos créditos, haciendo obviamente un análisis de aquellos que quieren estos créditos y se comprometen a hacer sustitución de importaciones en varios sectores. el sector de alimentos, qué sé yo. Esto tiene, obviamente, esta medida tiene, no solamente es una medida de coyuntura, sino hay que prever, hay que prever las posibilidades de que puedan venir otras crisis. Se dice, los analistas a nivel mundial dicen que la próxima crisis es una crisis del hambre. Por lo tanto, las políticas, no sé si de todas estas, deben estar vinculadas a la seguridad o la soberanía alimentaria. Debemos pensar en eso. Bien, para cerrar la ronda, Isabel, y de ahí ustedes comandan la nave. Ya ustedes van preguntándole, si quieren interrumpir en algún momento a nuestro entrevistado, hacerle una repregunta, son totalmente libres. Isabel. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que es obvio que iba a haber un problema económico después de un fraude electoral, ¿no? Y de la caída de un gobierno. Bueno, quería hacer una aclaración, ¿no? Ha mencionado varias veces a la planta de Urea, pero sin embargo esta planta de Urea era deficitaria, ¿no? Y también ha terminado parando tanto tiempo. Uno, era deficitaria. Después han habido problemas técnicos que no han sabido solucionarlos, ¿no? Y también han habido hasta fugas de amoníaco a las aguas, ¿no? Que después el gobierno igual las ha negado, pero ha sido algo que sí lo sabíamos. Bueno, la pregunta va, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Usted qué recomendaría? ¿Cuál sería su recomendación para salir de esta crisis? ¿Y cómo podemos fortalecer las autonomías para poder salir también de la crisis en la que estamos atravesando? Bueno, primero que este último de las autonomías, es una estructura que se planteó en la Constitución y luego hay una ley de autonomías, ¿no? que habría que evaluar cómo se están cumpliendo o no, que son autonomías, ¿no? Que son autonomías y en la medida del comportamiento de las autonomías habrá que profundizar a las autonomías o habrá que disminuir posiblemente, ¿no? Pero eso es producto, evidentemente, el resultado de un debate, ¿no? Ahora, bueno, el asunto de Bulobulo, el asunto de Bulobulo, yo tengo la información que ya se estaba comenzando a exportar urea y amoníaco y había un contrato, por ejemplo, con el Brasil y había otro contrato con Cuba. Ahí fue donde se frenó a Bulobulo y se, bueno, se la paralizó, incluso yo me acuerdo que había un viceministro del golpe que decía, la vamos a trasladar a Santa Cruz, como si fuera, ¿no es cierto?, una cosa... La planta Bulobulo ya no funcionaba antes del fraude electoral. Bueno, no tengo esos datos. Lo que yo tengo, los datos, ¿no es cierto?, por información de la propia empresa y por la información de las estadísticas, es que Bulobulo ya empezó a fabricar urea y amoníaco y por lo tanto había, ya estaba comenzando y ya había contratos, ¿no?, contratos que se frenaron, obviamente. Me imagino que ahora los va a ir recuperando. No tengo la información de que hubo lo que usted dice, ¿no? O sea, no la tengo y por lo tanto no puedo ni afirmar ni negar. Si usted tiene la prueba, pues, bueno, ¿cuántos se sacaron?, ¿quiénes se sacaron? Pues, hay que hacer, ¿no?, un proceso, obviamente, ¿no?, a aquellos que lo hicieron, si acaso lo hicieron, ¿sí? Bueno, profundizar, o sea, la recuperación de la economía para que nuevamente se la fortalezca. En este momento, en todo el mundo, en todo el mundo, países desarrollados, países en vías de desarrollo y países, obviamente, como los nuestros, ¿no es cierto?, que están también en condiciones de vías de desarrollo, nos dicen, o subdesarrollo, no importa cómo sea, la acción está reclamada y propuesta a la acción del Estado, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, el señor Biden está planteando recursos económicos para que el Estado se haga cargo, por ejemplo, de la construcción de obras públicas porque ya existen puentes y caminos que ya están obsoletos y ¿quién lo va a hacer, no? El privado no va a hacer esas obras, por lo tanto, Biden está proponiendo que sea el Estado. Pero para eso se necesitan ingresos, ¿no? Y los ingresos, pues, fíjense ustedes, esto es irónico, pero yo he leído en declaraciones del señor Biden que está cuestionando al capitalismo actual, que es un capitalismo que está dominado por el capital financiero o especulativo, ¿no? Entonces, el capital financiero especulativo no pudo resolver la crisis del 2007-2008 porque resulta que los gobiernos les dieron mucha plata para que no quiebren sus bancos y ellos se utilizaron de forma distinta y no inyectaron estos recursos a la economía real, ¿no? Es decir, recuperación de la producción a la economía real y, bueno, ahí están molestos e incluso, esto es importante conocer, todos estos países están haciendo leyes para el impuesto a la riqueza. Entonces, los análisis que se están haciendo en este momento a nivel mundial y a nivel regional es importante tomarlos en cuenta con esa concentración por la acción del capital financiero que ha habido de la riqueza, de la riqueza, que no es una riqueza productiva, es una concentración simplemente de riqueza. Ahí, por ejemplo, tenemos a un economista contemporáneo como es Piquetti, Tomás Piquetti, un economista francés, ¿no es cierto?, que plantea, tiene datos, una base de datos muy importante cómo se ha ido concentrando la riqueza no en los términos de concentración de capital, sino en términos de concentración de activos, simplemente de activos que tengan que ver con compras de islas, compras que dicen, ¿no? Entonces, la economía mundial está en esa situación de tal manera que cada región, ¿no?, y cada país tiene que tomar sus decisiones en términos de una intervención del Estado, ¿no?, pero además en términos de qué dirección se le da a la economía con la intervención del Estado y con la intervención responsable del sector privado. El sector privado también tiene una deuda con los países, nuestro sector privado tiene una deuda, pero centenaria con nuestra economía, puesto que los grupos dominantes no pudieron, no fueron capaces, ¿no?, de conformar, por ejemplo, una burguesía que asuma la industrialización del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos evidentemente sector privado, pero un sector privado que no esté depositando sus ganancias en los paraísos fiscales, ¿no?, sino que las deje acá, que las invierta aquí y que asuma la responsabilidad de que las burguesías de los países desarrollados lo hicieron en su momento, es decir, industrializar el país, invertir en el país donde ellos se convirtieron en millonarios, o sea, por la vía que fueron, ¿no es cierto?, son millonarios, y esos recursos, esos excedentes, es el producto del trabajo de los bolivianos, ¿no? Que ellos tuvieran la suerte, evidentemente, de administrar, pero también deberían tener la responsabilidad de reinyectar esto. Necesitamos eso, necesitamos un Estado responsable y un privado también responsable. Pero, bueno, al final, bien a usted ha resaltado, ¿no?, los trabajos que se han ido haciendo en diferentes países, y lo ha mencionado mucho, ¿no?, también Estados Unidos, el imperio. Pero, bueno, no me ha respondido la pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Usted, como economista, o sea, ¿cuál es la recomendación que haría a este gobierno, como a cualquier otro, ¿no?, un economista imparcial que adquiere la recuperación económica de su país? A este gobierno yo le aconsejaría que profundice su modelo, que profundice su modelo. O sea, hay medidas en las cuales, por ejemplo, hay mucha fuerza, hay muchas ganas, mucho dinamismo de los trabajadores para poder emprender, ¿no?, empresas para poder emprender, para no perder sus puestos de trabajo, puesto que estamos acostumbrados a que cuando hay una posibilidad de un incremento salarial, por ejemplo, nuestro empresario privado sale y dice, voy a cesar la empresa. Y entonces pone en tensión a sus trabajadores, les voy a despedir a ustedes, voy a cesar mi empresa, porque me están diciendo que haya incrementos salariales. Abraham, una pregunta, ¿qué sería profundizar el modelo económico boliviano? Ayer hablábamos un poquito de economía y Alem hacía referencia a que el modelo socialista de la economía de Bolivia no es un modelo, digamos, que vaya, que ha demostrado resultados a nivel mundial cuando se ha implementado. Más o menos así lo habías dicho, ¿no?, para no tergiversar. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué sería profundizar el modelo económico boliviano? Hay varios aspectos en profundizar el modelo, ¿no? Primero que no estamos en un modelo socialista, ¿no?, eso es falso. Y menos que, porque algunos, ¿no?, no sé si por ingenuidad o simplemente por contradicción, por hacer quedar mal, están hablando incluso de modelos comunistas. No existen modelos comunistas. Nunca ha existido en la historia del mundo un modelo comunista. Existen ahí intentos de hacer socialismo, como en Cuba. Los chinos dicen que están construyendo un socialismo de mercado. Habría que ver qué significa eso. Pero nuestra economía, ¿no es cierto?, el modelo económico ha estado permanentemente con políticas que tienen que ver con recomendaciones keynesianas. Keynesianas. Keynes es un economista que protesta con la ingenuidad de los neoclásicos y da medidas que permiten que el Estado intervenga para solucionar, básicamente, problemas de corto plazo. Pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, por ejemplo, debemos asegurar, yo aconsejaría al gobierno que debemos asegurar, ¿no es cierto?, enfrentar la posible crisis del hambre, por lo tanto, debemos asegurar nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Y para eso, ¿no?, yo recomendaría que haya un proceso de nueva reforma agraria. Porque aquí están peleando, ¿no?, de grandes propiedades en terrenos que son improductivos, ¿no? ¿Y cómo garantizamos entonces nosotros, por ejemplo, nuestra seguridad alimentaria? Yo recomendaría que haya, ¿no es cierto?, una medida de reforma agraria. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, por los mecanismos que tengan que ver, ¿no?, con articulación, con los sectores que tengan que ver eso, para definir, ¿no es cierto?, cómo se usa la tierra, cómo usamos la tierra para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Y para principios más que debemos dejar, ¿no?, este asunto, por ejemplo, como un apego muy ingenuo o dogmático a lo que sería la propiedad privada, ¿no? Ese apego dogmático a la propiedad privada, fíjense ustedes que se va a cuestionar en la mayoría de los países que esta vez sí tienen que ponerse las pilas para enfrentar cualquier otra crisis que puede haber a nivel de la economía. Hablando de la soberanía alimentaria, ¿no?, entonces, ahí, por ejemplo, hablando de soberanía alimentaria, tendríamos que estar incentivando a nuestra gente a mayor producción. Entonces, ¿y cómo incentivamos a nuestra gente para aumentar la mayor producción? Ahí está, bueno, importamos los bienes de contrabando, por ejemplo, el tomate, ¿no?, porque no tenemos la capacidad productiva para abastecer el mercado interno. Bueno, allá los que producen tomate, ¿no?, que pasen por el Banco de la Unión o el BDP que presenten sus propuestas de hacer esa sustitución de esas importaciones, ¿ya?, a un interés del 0,5%. Esa es sustitución de importación y muchos otros productos también que tengan que ver con esto de la soberanía alimentaria. ¿Qué es ese modelo del gobierno actual, verdad? Claro, actualmente, ¿no?, esa es una de las medidas para... ¿Pero está en funcionamiento? ¿Cómo? ¿Está en funcionamiento? Sí, claro. Claro, pero seguimos viendo que hay, que en los mercados vemos, compramos hasta la cebolla peruana, ¿no?, el tomate peruano, todo peruano, ¿y dónde están nuestros productores? Así es, ya, los productores de cebollas, los productores de tomates deben enterarse de este crédito y poder, ¿no?, ¿cierto?, cumplir esas responsabilidades, ¿no? Sean estos empresarios pequeños, empresarios, bueno, campesinos, sean estos empresarios también grandes, tienen esa posibilidad, ¿no?, ¿cierto?, de plantear, ¿no?, esa sustitución de esas importaciones que vienen. Pero no solamente en términos de... Perdón. Pero ahorita va, vamos abriendo más calidad, ¿sí? Entonces estamos hablando que también hay un déficit de comunicación. La cuestión del modelo boliviano ha sido exitosa en términos macroeconómicos reconocidos a nivel internacional, en diferentes instancias multilaterales, académicas, en fin. Pero también se ha cuestionado el modelo económico boliviano como si solo se pudiera explicar a partir del boom de los commodities, el boom de los precios, pues, de ciertas materias primas, ¿verdad? Bueno, ahora ya se cerró el ciclo del boom de los commodities y, sin embargo, viene la crisis en el mundo, ¿no? Hay gente que podría decir, entonces, bueno, si ya se acabó el boom y esa es la explicación del modelo económico boliviano, su éxito, entonces habría que cambiar de dirección del modelo, abandonar el modelo comunitario, por ejemplo. Sin embargo, me da la impresión de que a nivel internacional el mundo está adoptando más bien políticas económicas similares a la boliviana. Como tú bien decías, las keynesianas, una mayor intervención estatal en la producción y ofrecimiento de servicios. Mi pregunta es, es una impresión que tengo. Tú como especialista, ¿tú ves que es eso? Que el mundo está volviendo a unas políticas de mayor intervención estatal, proteccionistas, similares, pues, al modelo boliviano, como Estados Unidos y otros países. Bueno, hay similitudes, ¿no? Dependiendo de la intensidad, del tamaño de la economía, hay similitudes. Este asunto de la intervención del Estado es prácticamente generalizado, ¿no? E incluso se están dejando aspectos que estaban en el dogma neoliberal, ¿no? Estos aspectos que prácticamente se están quedando como mitos. Por ejemplo, el déficit fiscal. Nadie está cuestionando el déficit fiscal porque deben atender a la población, en términos de la producción y en términos también de la salud, ¿no? Por lo tanto, esto queda como un mito y hay que encontrar, ¿no es cierto? Esto, obviamente, desde el debate académico, desde el debate político, hay que encontrar, pues, qué decisiones se toman. Eso del boom económico, eso del boom económico que significa incremento de los productos que exportamos, evidentemente, hubo incremento de los productos que importamos, pero también los hubo en la dictadura de base. En la dictadura de base también hubo una suerte de ese boom, ¿no? Pero no nos fue tan de la dictadura de base, no salimos también como de esta otra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la economía no hay milagros. Eso es falso, que haya milagros. En la economía, la economía, los resultados de la economía son los resultados de decisiones que se toman, de medidas de política económica. Por ejemplo, el mantener el tipo de cambio, ¿no es cierto?, estable, es una medida, es una decisión política. Si hubiésemos estado en el modelo liberal, seguramente todas las semanas hubiéramos estado devaluando nuestra moneda porque esa lógica era, nosotros, sigue teniendo esa, a pesar de que el Fondo Monetario ya no está hablando de devaluaciones, habrá. Ahí está, el contador. Bien, vamos a ver, Alem y luego Gabriel. Dale. Sí, la vieja lógica económica era exportar o morir, ¿no? ¿Ve? Exportamos materia prima, explotamos y va. El modelo social comunitario en su esencia dice que va a seguir y va a continuar la explotación y la exportación de materia prima, ¿no? ¿Ve? generando cierta riqueza para la inversión en tres puntos en concreto. Quiero referirme al tercero que dice agricultura. Hemos tenido la capacidad como gobierno y le digo a todos los compañeros, el gobierno ha tenido la capacidad de invertir en agricultura rescatando lo que dice la compañera Isabel si el contrabando continúa. El otro elemento, estas lógicas de sistema neoliberal se siguen reproduciendo y se están profundizando más en el actual sistema de gobierno de los últimos 15 años bajo el siguiente criterio. El 85% de la población boliviana vive o trabaja en relaciones laborales informales. ¿Eso qué significa? ¿Eso no es acaso una relación plenamente neoliberal? Por supuesto que lo es. Y el gobierno no está haciendo ningún tipo de inversión sobre estos elementos. Segundo factor, la oferta y la demanda que se ha anulado por decreto, que fue un decreto anulado por otro decreto, constituye o nos expresa que cualquier persona o cualquier empresario puede dar un determinado monto por el mismo trabajo a otra persona. Me refiero de manera concreta. ¿Cuánto está costando la mano de obra de un albañil hoy por hoy post-2019? De 85 a 100 bolivianos. Y eso depende de dónde tú vayas a trabajar, depende de la zona. Eso es un completo, eso es una reacción completa de que el sistema neoliberal en Bolivia es cada vez más profundo. Lo mismo pasa con el sistema comercial. O sea, el tema de los profesionales que es una crisis realmente barbárica, se estudia en vano porque al final muchos profesionales, por lo menos el 30% de los titulados de las diferentes universidades privadas y públicas, terminan haciendo trabajo informal en el comercio. Eso acaso no es un sistema neoliberal que no es post-2019. Ya viene por lo menos desde el 2010 con mucho más fuerza. Bueno, has tocado varios temas, ¿no? Has tocado varios temas, me voy a decir solamente a unos cuantos. El hecho de que haya jóvenes profesionales que no encuentran puestos de trabajo. ¿Es responsabilidad del modelo exclusivamente del gobierno del Estado? No. Es responsabilidad también de otras instancias. Y esta es una autocrítica. Yo soy docente de la Universidad de la UMSA y estoy viendo a mí las políticas de la formación muy estáticas. Se siguen formando abogados, siguen formando toda esa montonera que obviamente que cuando salen se titulan y no encuentran puesto este trabajo. Esa es una responsabilidad de la academia también, ¿no? Para comentar lo que tú estás diciendo. Es parte del modelo neoliberal, evidentemente el modelo neoliberal al cerrar, al achicar el aparato productivo porque es la lógica, ¿no es cierto? Del modelo neoliberal. Achicar el Estado y al achicar el Estado ¿no es cierto? Dar, mediante privatizaciones o capitalizaciones que llamaron dar al sector privado la responsabilidad de la economía. Y al sector privado sobre todo cuando a ese extranjero le importa, le importa nada, el poder reinyectar sus utilidades a la economía boliviana. E incluso estamos viendo con nombres y apellidos que hay gente que se ha apropiado del excedente y en vez de agradecer al país porque este país le proporcionó la posibilidad de ser millonario, más bien se lo sacó a fuera. Y esto no es solamente por esto disfruta de los papeles de Pandora, los papeles de Panamá. Este es un fenómeno que ya el señor Raúl Previz en los 1980s y 90s ya capturó y dijo hemos fracasado con el modelo de sustitución de importaciones porque las élites dominantes no han reinyectado el excedente, se han apropiado, han sacado afuera o han entrado al consumo imitativo. O sea, no han cumplido la responsabilidad de construir la burguesía nacional. Ahora, evidentemente en el modelo neoliberal se ha agrandado por estas causas se ha agrandado lo que dicen el sector informal. Que no estoy de acuerdo con esa categoría. Está impuesta por organismos internacionales. En realidad, colegas economistas en América Latina y en Argentina, Corrallo, por ejemplo, están analizando esta economía que dicen que es informal como economía popular. Es decir, son las decisiones que el pueblo toma para no morirse de hambre o para no irse del país. Entonces, tienen esas iniciativas a las cuales evidentemente debe haber políticas claras. Ese 0.5% es una política clara justamente para este sector popular. Bien, tenemos que ya ir cerrando esto, por favor. Son 14 años. No, 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 no mando la palabra y le van a dar tres veces la palabra. Es que son 14 años de gobierno y lamentablemente en esos 14... 30 segundos cada uno. 30 segundos. No se extiendan en la pregunta porque si no, no alcanza el tiempo. Y habrá mil disculpas pero le voy a pedir que te responda Tú tienes la culpa, Diego, por no aportar. Somos así, mil disculpas, ¿no? 30 segundos, vamos. Solo son dos puntos. Son 14 años del movimiento socialismo de gobierno. Son 14 años que hablamos de contrabando y son 14 años que no se ha puesto un límite de contrabando, ¿no? También hemos hablado de la reforma agraria, ¿no? Una nueva reforma agraria y me encanta porque, o sea, estamos volviendo a la MNR del 52 hablando de reformas agrarias. Estamos hablando de papas y cebollas y cuando Doria Medina le preguntaban sobre si las papas en Burger King que eran bolivianas se les decía no, son peruanas porque en Bolivia no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de papas, ¿no? Entonces, no es responsabilidad estrictamente del Estado también generar condiciones económicas favorables para los distintos sectores productivos. También tienen que estar vinculados el sector estatal, el sector privado y, por supuesto, el sector universitario que tiene que vincular la academia, ¿no? La pregunta, Abraham, para que la desarrolle y no la va a alcanzar porque es el cambio de paradigma de una economía que solamente se basa en el PIB y en los números duros y el cambio hacia una economía social que tiene que ver mucho más con los servicios básicos y el acceso a los mismos, por ejemplo. La ISA jamás va a reconocer eso, Tenemos ahí... El acceso al gas, al agua potable, a la luz, a la internet... de los países. Es parte de los desarrollos de los países, no puedes pretender que se queden con fogones. Es economía. A ver, ustedes van a seguir discutiendo, no se preocupen, vamos a ir a pausa y vamos a seguir hablando del tema. Abraham, dos minutos, por favor. Ya, bueno, en relación a la reforma agraria, no, no, la del 52 fue una reforma agraria que no tuvo éxito, ¿no? Se concentró el latifundio en el oriente, continuó ese latifundio improductivo además, ¿no? No está produciendo y se concentró el minifundio o el surcofundio, como dicen, en el occidente de Bolivia, ¿no? Esa fue una reforma agraria que no tuvo éxito. Cuando yo estoy hablando de reforma agraria, estoy hablando, ¿no es cierto?, de cómo utilizamos ese potencial productivo que existe en la tierra, ¿no? Y debemos dejar, obviamente, mitos o paradigmas anteriores, ¿no? esa pequeña reforma agraria no sirvió de nada. No sirvió de nada. No sirvió de nada, la reforma agraria. Ahora, el fenómeno del contrabando, el fenómeno del contrabando, seguramente necesita instrumentos en los cuales se capture y, obviamente, ¿no es cierto?, un comportamiento transparente, un comportamiento honesto por parte de los funcionarios y las instituciones que están ahí, ¿no es cierto?, para poder frenar ese contrabando. Ahí estamos, evidentemente, en un punto débil, aunque los últimos anuncios y declaraciones de la aduana es que se están haciendo esas pesquisas, ¿no?, del contrabando. pero es, evidentemente, un fenómeno que hay que frenar, ¿no?, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un minuto más para el cambio de paradigmas, lo que proponía Gabriel. Bueno, en términos de la economía, obviamente, estamos con, por las decisiones que se están tomando, ¿no es cierto?, estamos en un campo de paradigma económico heterodoxo, o sea, porque en el modelo neoliberal estuvimos en el paradigma ortodoxo, por eso es que los organismos internacionales como el FMI internacional prácticamente nos obligaban a que hagan, por ejemplo, la devaluación, decían, bueno, es muy bueno para los exportadores que se hagan devaluación y hacíamos devaluación todas las semanas y los que recibíamos ingresos estábamos permanentemente estresados y dolarizados, ¿no?, cobrábamos nuestro sueldo e inmediatamente íbamos a comprar dólares porque sabíamos que iba a haber la devaluación y por lo tanto no nos iba a alcanzar. Ahora tenemos el índice de Gini del que nadie habla, por ejemplo, y también es producto de la economía, ¿no?, de estrechar esas brechas entre los más ricos y los más pobres que son indicadores también económicos. Claro, en los 14 años por estas políticas que hubo, por ejemplo, los bonos, ¿no?, que no fue solamente un regalo de plata, cada uno de los bonos tiene un objetivo distinto que tiene que ver para el mediano y a largo plazo también, por ejemplo, el bono Juan Sictor debía evitar la deserción y evitó la deserción, ¿no? El bono Juan Asudui debe atender a niños desde el vientre hasta los dos años porque niño o niña que no es atendida desde el vientre hasta los dos años, pues, por muchas oportunidades que puede atender más adelante no las va a poder aprovechar porque no tiene esas capacidades, ¿no? Fue, disminuyó la extrema pobreza, están en los datos, ¿no? y no solamente están en los datos del INE, ¿no? Porque uno podía especular, ya lo que pasa es que los del INE eran del Evo y se lo hicieron eso, no, sino que hubo organismos internacionales que capturaron esta disminución. muchas gracias por haber estado junto a nosotros, al final se prendieron ustedes, así que vamos a convocarte para otra oportunidad, van a empezar así picaditos desde el principio, gracias Abraham por haber estado junto a nosotros. y también un saludo y un abrazo cordial a todos los televidentes. Nos vamos a un corte chiquitito y al volver ya los cuatro irreverentes entran en acción a pleno. Pausa y ya volvemos. Había ya la televisión un continente de culturas. Yo recuerdo que ella nos dijo que era un movimiento que te liberaba, ¿no? Que te ayudaba a ser libre, un movimiento en el que, y claro, yo era pequeña y nos explicaba que el cuerpo sea una plastilina. Eso lo recuerdo muy bien. El jazz ha evolucionado bastante tanto en músicos como en grupos, en todo aspecto. Hasta la gente ya empieza a ubicar más los festivales y todo eso. Un programa para romper el cerco mediático. Somos un medio alternativo de ideología contra hegemónica. La resistencia TV análisis integral de la coyuntura nacional e internacional. Te esperamos todos los domingos desde las 20 horas por Avia y a la televisión. Nuestra esencia importante de culturas. Con este contrato estamos garantizando 5 millones 200 mil dosis para el pueblo boliviano. entonces yo les digo a toda la gente que se hagan vacunar. Como verán no hay mucha gente o sea no van a tener que hacer fila. Estamos haciendo una entrega muy importante en el tema de medicamentos. 15 ítems de medicamentos que han estado llegando a nuestro país. Vamos a hacer la entrega de este contrato para la implementación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Esta planta nuevamente es parte de la reconstrucción de nuestra economía productiva. Nosotros estamos cada vez más seguros de que las medidas que estamos implementando están dando buenos resultados. Para la reconstrucción económica y productiva estamos organizando esta primera feria acroproductiva y gastronómica hecha en Bolivia. Bueno, prácticamente no nos dio tiempo a hablar de salud. Eso lo vamos a pasar. Vamos a hablar en esta semana del manejo de salud. Pero empecemos con las conclusiones del tema económico que hoy nos consumió casi todo el programa lo que hablábamos con nuestro invitado. Andrés. Bueno, yo quiero tocar un punto relacionado a lo que decía Lem de que seguimos en el neoliberalismo como haciendo un símil de que la situación no hubiese cambiado pero al mismo tiempo apela a los resultados mismos del proceso de cambio para decir que hay un problema. Me refiero particularmente al tema de los profesionales. El tema de gente que hoy excede a la universidad tiene un crecimiento exponencial gracias precisamente al proceso de cambio comparando con el modelo anterior. Dices que son lo mismo que el modelo neoliberal pero lo que veo es una gran diferencia en los 90 y los 2000 es un crecimiento del 2% del PIB pero además una concentración de la riqueza gigante ya hablaba Gabriel del Gini en términos de los empresarios suponer que por darlos a los empresarios internacionales el control de nuestra economía de nuestros recursos estratégicos nos iba a ir mejor lo que pasó fue lo contrario más bien había de cada mil niños que nacían 54 con desnutrición era sumamente hoy estamos en 24 más de la mitad de reducción hay una diferencia sustancial y es porque el Estado ha asumido un rol protagónico en ciertos niveles productivos sobre todo de la economía boliviana esos elementos son sustanciales y si estamos hablando ahorita del tema de la recuperación económica justamente lo que confirmaba Abraham esa es la línea en el mundo entero o sea lo que está haciendo ahorita Lucho Arce con la sustitución de importaciones con dar créditos para industrializar el campo igual respondiendo a lo que cuestionaba al respecto por qué importamos tanto nuestro campo no está industrializado no podemos competir con la cantidad con la calidad y con los precios internacionales necesitamos industrializar nuestro campo y si alguien ve semana a semana lo que está haciendo ahorita con los créditos con lo que se hace ahorita en cada departamento de las cumbres económicas justamente se va a ir con el sector productivo con el campesino con el obrero para llevar a cabo eso como respuesta mira hasta el 2000 los procesos de bueno los precios de la materia primera eran lamentables o sea un minero doy un ejemplo tosco pero un minero su salario máximo era de 3000 bolivianos que era ya muy buen dinero para esa época después del 2006 los precios a nivel internacional han generado las mejores ganancias para la exportación de materias primas hubo un momento que un minero ganaba hasta 50 mil bolivianos al mes obviamente tenían que mejorar las condiciones alimenticias obviamente tenían que mejorar las condiciones la economía boliviana vive de boom cobre caucho petróleo y sin embargo la desnutrición y la mortalidad infantil seguía como ya decía Abraham hay una capacidad del estado de cambiar las cosas ya volviendo a mi respuesta entonces ese tipo de elementos hace que desmitifica que el gobierno con su modelo social comunitario productivo esté generando políticas estables vuelvo a dar el ejemplo el 85% de la población nacional vive en el mercado informal en la economía informal eso ya la migración se redujo no la migración es un debate antropológico muy interesante de lo que podríamos decir rural urbano los mundos son casi similares ya no vamos a decir a España a Estados Unidos a Italia eso se redujo porque hay mayor estabilidad 5% de PIB anual es estabilidad pero no fue gracias al sistema productivo social comunitario ya lo confirmó Abraham en el banserismo hubo boom es una posición obviamente promazista lo respetamos sin embargo vuelvo a decir en la esencia misma de la ley bueno del modelo económico del gobierno dice que se va a seguir profundizando en la explotación y exportación de materia prima eso es concreto no ha dicho industrialización Lucho Arce dice lo contrario todos los días está bien pero no se demuestra todos los días dice lo contrario pero no se demuestra el problema es que no se demuestra yo te doy el ejemplo Andrés y te doy soy honesto de antropólogo antropólogo anda ve cómo están las condiciones de alimentación en los barrios ahí veamos la economía micro como antropólogos o como cientistas sociales y políticos no veamos las cifras a rajatabla veamos la cotidianidad por supuesto la cotidianidad por alusión veamos cómo los ancianos en el área rural están muriendo de hambre veamos cómo en el alto y en las zonas como Villa Salomé los niños están muriendo de hambre esos elementos se los tiene que ver de una forma más humana y científica para definir en mi humilde opinión de que estamos viviendo un sistema neoliberal nefasto muy similar a lo que fue en la década de los 20's estimado Alem por alusión brevemente tú me dices dame un criterio científico pero tú te me dices en una impresión subjetiva tuyo estamos hablando de índices internacionales muchos índices de varias instancias que miden con miles digamos de recopilación de datos que estima justamente una disminución en la pobreza estima una disminución en la desnutrición y tú estás negándolo diciéndome anda a ver en tal barrio sabes que yo te voy a decir bien claro una cuestión justamente este gobierno aplicó por ejemplo el programa Mi Salud y vamos a hablar de salud en la cual llevaba atención médica a las mujeres campesinas y alimentación para sus bebés recién nacidos eso se cortó durante el gobierno de facto como muchas otras intervenciones de políticas del estado para la población eso es neoliberalismo quitar la distribución del excedente que debe ir a la población trabajadora y concentrar a los empresarios para por ejemplo fortalecer a Amazonas pero eso es neoliberalismo si hablamos de economía y empezamos con algún tipo de subjetividades que obvio son normales no se deforma el debate sobre la economía hay que irnos hay que ser objetivos y hay que irnos a los números fríos ¿qué es lo que pasa? a ver dale ¿qué análisis podemos hacer económico? si entre una de las fuentes yo puedo decir 30 pesos me alcanza para 4 personas una de las fuentes de transparencia que tenemos es el INE que tiene que sacarnos diferentes datos y entramos al análisis del PIB que ya deberíamos tener de este año por lo menos de un trimestre por lo menos pero lamentablemente entramos a la página del INE ¿cuándo ha sido la última proyección que han sacado? la han sacado en el segundo trimestre del 2020 entonces vamos a venir a debatir de números cuando nuestras fuentes de transparencia no es o sea nuestras fuentes de transparencia no nos están dando datos ojo que no estoy criticando a tu gobierno no solo estoy diciendo que hay falta no, estás dando datos cerróneos el vacuo mundial hoy día dio una proyección 5.5 estoy hablando del INE baby del INE como una empresa que es dependiente del Ministerio de Economía entonces ¿por qué el Ministerio de Economía no manda? ¿hay información hasta cuándo dices? hasta el segundo trimestre hasta junio de el 2020 no hay nada ¿qué es lo que pasa? ya este año a manos de quién está también ya debería haber regularizado debería haber regularizado está perfecto lo que dice Isa pero después cuando nos retrotraemos a los indicadores del FMI el Banco Mundial la CEPAL decimos no, estos son masistas y por eso están diciendo que Bolivia está bien económicamente entonces entremos en contradicciones todos los días no aceptamos las cifras o los indicadores nacionales pero cuando nos toca o nos llegan los indicadores internacionales tampoco los aceptamos porque decimos no, deben ser masistas esos del FMI del Banco Mundial del CEPAL están negando todos los datos negaremos todo solo estoy diciendo que entre las herramientas de transparencia que tiene el Ministerio de Economía que maneja que también el Ministerio de Economía maneja esta institución que es el INE también debería haber ese contacto entre instituciones gubernamentales claro que hay hay un montón de estudios pero para provocarle un poquito a Gabo no, yo te quiero provocar a ti mira, tú has dicho que toda la economía nuestra sigue siendo neoliberal que ha sido por el boom de las materias primas y demás pero a ver en todas las épocas de la historia contemporánea de Bolivia han habido boom de materias primas lo que no se ha hablado acá es la decisión política de la nacionalización de los hidrocarburos muy bien dicen no ha sido nacionalización completa se sigue dando a las transnacionales pero a ver de que el 20% de la plata de la explotación de gas se quede en Bolivia y el 80% se vaya con las transnacionales se ha cambiado se ha revertido a que el 80% se quede en Bolivia y el 20% se vaya con las empresas exploradoras exportadoras y comercializadoras digamos entonces esa transformación en esa matriz en esa distribución de ese dinero es lo que ha producido todo lo que estamos haciendo son decisiones políticas de políticas económicas no es una suerte de que el mercado mágicamente ha dicho Bolivia pobrecitos ahora les beneficiamos económicamente y que crezca su mercado no es así entonces tampoco engañamos a la gente ya vos 82 mostrame en que momento hubo un boom de las alzas de la materia prima vos 82 a ver los varones del estaño precio del gas quiero poner un ejemplo quiero que me dejen poner un ejemplo boom de el estaño la plata el cobre con los varones del estaño jocho y laramayo patiño que han hecho por bolillo estos señores que han hecho por bolillo han sido como las como las burguesías como los rockefeller que han construido te comento que en Cochabamba hay un montón de obras de patiño deberías darte la vuelta si no conozco son públicos o son privados públicos o privados claro para sacar para sacar el mineral para sacar el mineral y llevárselo a sus castillos y el desarrollo económico de esa época también ha dependido mucho de él no entonces tampoco el país más pobre de la región eso era el modelo de los varones del estaño que estás defendiendo pero en su momento han ayudado había boom y no han nacionalizado nada mi provocación mi provocación ha salgado tú estás consciente de que el sistema el modelo social social comunitario productivo es efectivo es más efectivo que el neoliberal pero es efectivo sí más efectivo no hay necesidad de fortalecer la propiedad privada ¿qué vas a preponderar? ¿tú estás preponderando la propiedad privada o estás preponderando el beneficio colectivo mutuo social? no hay necesidad entonces de esteto óptica para fortalecer la propiedad privada ¿a qué te refieres con propiedad privada? bajo lo siguiente tú dijiste el día lunes enfático en el programa que tienes tu microempresa de artesanía dudas del sistema social comunitario productivo ¿por eso tienes que invertir en una empresa privada tuya? no porque el propio sistema económico me permite tener todas estas actividades ¿vive el neoliberalismo entonces? porque si no ¿cuál vive el neoliberalismo? porque el neoliberalismo tenía que sufrir por un salario por un salario pequeño digamos no tenía que ser burócrata estrictamente y ahora se han abierto las posibilidades esta es una confusión de lo que es el neoliberalismo es una desregularización del mercado es el neoliberalismo en el cual el Estado asume un agente casi policial para controlar vamos a decir las supuestas reglas del mercado naturales en las cuales por supuesto controlan que los trabajadores estén precarizados bajos salarios para atraer inversión extranjera por ejemplo lo que fue en nuestro país eso no pasa ahora tú estás hablando del ejemplo del Gabo de quien sea digamos que mote su empresa el Estado lo acabó de decir Abraham lo acabó de decir el Estado está dando créditos al 0.5% para que tú puedes industrializarse y crecer tu empresita el Estado asumiendo un rol de incentivar el mercado interno mediante la sustitución de importaciones eso es un modelo pre neoliberal neoliberal de los 60's y de los 70's de generar un Estado keynesiano yo creo que faltaría ver mejor los conceptos y ver que más bien lo que está haciendo ahorita Lucho Arce es justamente superar lo que ya se hizo en los 14 años que es industrializar y sustituir por importaciones bueno lástimosamente llegamos al final tu conclusión bueno mi conclusión que te vaya bien en tu emprendimiento que puedas emprender algo no es gracias a Dios gracias a mi esfuerzo gracias a mi sacrificio es porque el modelo económico te ha dado las condiciones para que puedas abrir una empresa te puede estar yendo bien puedas diversificar tus fuentes de ingresos entonces todo es producto de decisiones políticas y decisiones de política económica gracias Gam por eso hay más por eso también hay más contrabando en el país que emprendedores ¿no? ¿por qué? porque están cerrados en el sistema hay que modificar el sistema y hay que darles más ventajas a las personas para que puedan estar registradas como empresa y puedan también aportar al Estado eso también es reactivación económica desburocratizar tu propuesta claro por favor bueno fundempresa recién desapareció por ejemplo yo comparto comparto con esa y algo contigo Gabo ¿no? no te olvides no te olvides bello no te olvides que el 52 mató a los varones ¿no? a los varones del estaño la reforma agraria ha sido también la que ha hecho desaparecer a los varones y ha sido algo que también lo ha criticado el compañero que ha venido gracias Isa hasta mañana Alem no tu conclusión no hay conclusión creo que el tema económico es un debate abierto entre la ilusión que nos venden como discurso y lo que realmente vive el pueblo que es realmente una escasez económica muy buenas noches hasta luego Andrés hasta mañana tu conclusión gracias Diego yo creo que los datos están ahí hay una diferencia abismal histórica la que podemos medir las transformaciones que ha habido en nuestra experiencia en los últimos años y todos sabemos que es cierto incluso yo creo que sería saludable para la derecha empezar a reconocer un poquito más falta mucho por cambiar falta mucho por mejorar así es y bueno así debería ir el debate a ustedes las gracias por siempre estar cada noche a partir de las 10 con irreverentes mañana también tendremos un tema irreverente así que nos vemos chao nos vemos Distribuyan, redistribuyan Que se amotinan y agravian Asambleas